Bien, en el video de hoy vamos a ver a Goku Carnival AGL LR al 55%, Lynx level 10. Está con todos los Lynx maxiados, como está al 55%, solamente le puedo poner 2 Skill Lords. En el slot de Bronze le puse level 5 de defensa, en el slot de Plata le puse level 5 adicional. Recuerde que este personaje con dupes lo que más le renta es ir full adicional. Así que vamos a maxiar eso para tener un poquito más de defensa post super y hacer un poco más de daño. En este video vamos a ver lo que hace al 55% en su ataque y su defensa, sus mejores Lickipanners, mejores equipos y Showcase en la Red Zone contra Broly. Y para repasar rápidamente lo que hace al 55% sin dupes, este personaje en su primera aparición turno 1 pega 7 millones en promedio entre los saques que lanza, críticos y demás. En el turno 5 específicamente va a pegar 20,4 millones, esto es porque va a estar cargado full pasiva y porque todavía va a tener la animación de entrada. Realmente es un número muy alto para un tanque pegar 20 millones. En el turno 7 en adelante ya no tiene animación de entrada, pero sí está full pasiva y baja un poquito el daño a 16,6 millones, lo cual sigue siendo un número altísimo para un tanque porque hay que tener en cuenta que a fines del año pasado, algunos de los mejores tanques que salieron estando Rainbow pegaban estos números y este Goku al 55% ya lo hace. Su turno anti-skill, considerando que lo lanzamos en el turno 5, estábamos full pasiva y todavía teníamos la animación de entrada, es 51 millones de daño en promedio, lo cual es una locura. Su defensa comienzo del turno en su primera aparición es 235 mil y en el caso que lanzamos un super ataque son 357k, si logramos lanzar doble super con skill or o con el skin de potential que tiene, 440k. Ahora en el mismo turno 1, si recibió 5 golpes o más, empieza con una defensa de 437k y si lanzamos un super ataque en esas condiciones, son 578k de defensa, si lanzamos doble super en esas condiciones, 699 mil. En el caso que estemos del turno 7 en adelante con 5 golpes o más recibidos, es decir full pasiva pero sin animación de entrada, gracias a que esta queda defensa infinita en el ultra super ataque, empieza el turno con 676k de defensa, lo cual es un número buenísimo, si lanzamos un super ataque son 783k de defensa y si lanzamos doble super, 890k de defensa. Recuerden que al 55% solamente tiene el level 5 adicional, no estamos considerando que lanzó ningún counter en su optimal de ninguno de los turnos, vamos a estar contando que obviamente el turno 5 es full pasiva, el acti skill se tira en el turno 5 también como ya dijimos, y está linkeado con su mejor linking panel, el ultimate Gohan LR físico. Ahora en el caso del linking panel, su mejor linking panel es el ultimate Gohan LR como ya dijimos, el famoso Gohan Novis, Gohan hace rato que estaba esperando un linking panel tan bueno como este Goku, porque Goku viene a cumplir todas las funciones que Gohan necesita, Gohan necesitaba un buen tanque, uno que comparta muchos links y que además tenga la capacidad de ser autosuficiente de Ki, porque Gohan necesita mucho Ki para poder lanzar super ataques adicionales, y es por eso que queremos agarrar casi todas las orbes de la mesa con Gohan. Por suerte Goku tiene una pasiva la cual por golpes recibido se va subiendo Ki, lo que significa que Goku es completamente autosuficiente y no necesita agarrar muchas esferas, y se las podemos dejar todas a Gohan para tener 24 de Ki y lanzar un super ataque adicional obviamente. En el caso de que no tengan a Gohan Beast pueden llevar la contraparte Carnival al kill de Gohan Int. El único problema con Ki de Gohan Int es que Ki de Gohan Int y Goku no comparten actualmente un líder skill 200%, es decir, si los ponen por ejemplo en el equipo de Pure Saiyans con Hybrid Saiyans, Ki de Gohan entra en el 170% pero no en el 200%, o sea que Gohan va a tener menos ataque y menos defensa, y pasa la inversa con otros equipos donde Goku entra en el 170% pero no en el 200%, así que bueno, lamentablemente son buenos Linkin Paner pero todavía no comparten un líder skill donde los dos estén dentro del 200%. En el caso de que no lleguen a ninguno de esos dos, otro muy buen Linkin Paner se lo cubre a Genki Absorbida, que recientemente recibió un S, le hicimos un Showcase, y en el caso de que no lleguen a ninguno de esos, tienen bastantes opciones que van bien en cuanto a defensa y daño. Pueden llevar a las LRs del octavo de la parte 1, pueden llevar al Dudo de GT que bueno, son tanques y también hacen un montón de daño, tienen Revival, Pegan y demás, pueden llevar tranquilamente al Dudo de Zeta, los dejan en slot 2, los dejan armarse y ya después ellos mismos pueden pasar a tanquear si tienen más defensa que Goku cuando se le acaba la guardia, o si no, pueden llevar a Ultimate Gohan STR que le va a dar su porno de defensa, tiene chance de guardia y de estaquea de defensa infinito, es una buena rotación bastante defensiva. Vamos a ver equipos. Ahora el primer equipo que les voy a mostrar es el equipo que acabo de mencionar, Pure Cs con Hybrid Saiyans. Este es el equipo de doble Goku Gohan y en este caso lo que vamos a aprovechar es que tanto el Goku Dekai como el Ultimate Gohan Nobis entran en el líder skill 200%, Gohan Nobis entra por Exploding Rage y el Goku Dekai entra por Power of Wishes, así que hacemos una rotación con ellos dos juntos, en la segunda rotación por ejemplo ponemos a uno de los Goku Bots que llevamos de líder con los God Boys del séptimo. De flotantes en este caso elegí llevar triple support, vamos a estar llevando el Goku Carnival, el CTR que da support de defensa, ayuda muchísimo. El Kid Goku físico, el cual cambia a Robes a Rainbow, ayuda también muchísimo para que el Ohan B llegue a 24 de Ki, y él también se lleva a Robes, da support de críticos y reducción. Y por último el Goku God de líder de amigo que también cambia esferas y también nos ayuda a la consistencia de Ki con el Gohan. Básicamente los support de flotantes están ayudando a que Gohan tenga un poco más de Ki, es más que nada dar un poco de consistencia al equipo y la verdad que quiero decirles ayuda un montón. No es necesario que lleven específicamente a estos personajes, pero sí son los que más consistencia le dan al Gohan. Si no los tienen pueden llegar bastantes alternativas, de vuelta pueden llegar de flotantes por ejemplo al Goku de la Genkina Absorbida, que también cambia a Orbes, pueden llevar al Goku de 23 torneos si quieren tener una Revival en el equipo, pueden llevar a Ki de Gohan Inc. tanto en rotación como de flotante, recuerden que Gohan Kid no entra en 200% de este equipo, pueden llevar al dúo de GT si quieren de flotantes para tener una Revival en una Genkidama, mismo el dúo de Zeta, el Vegeta de la Batalla de los Dioses va bien de flotantes autosuficiente, y si no, si sacaron al Goku el pájaro lo pueden llevar a él como Revival, tanto de flotante como en rotación. El segundo equipo es el equipo del aniversario básicamente, Power of the Wishes con Butterfade liderado por el dúo de GT. En una rotación vamos a dejar un dúo de GT en slot 2, pegando un montón, mientras el Goku de Kai está en slot 1 tanqueando. En la segunda rotación el otro dúo de GT si va a estar como tanque, mientras que el dúo de Zeta van a ser los pegadores. En este caso de flotantes opté por llevar personajes que hacen un poquito más de daño, como el Goku de la Genkidama, el Goku del World Tournament, y llevamos a la Bulma que da un montón de soporte obviamente. Consideren que también el Goku del World Tournament activa una Revival, y si no se activa la de él también se gustea bastante, así que termina siendo un personaje de daño que también tanquea. Pero tenemos un montón de alternativas, si no tienen a Bulma, el Goku de Kai o el Goku de la Genkidama, pueden llevar casi cualquiera de los personajes que ven en la lista de alternativas, y van relativamente bien. Piccolo, Junior, Energy Piccolo van perfectos, son autosuficientes, si son personajes que tienen Giant Form, el Goku de vuelta lo podrían llevar en este equipo para tener un cambio de esferas. Pueden de vuelta también llevar al Ultimate Gohan, el R de flotante, o si quieren en rotación con el Goku de Kai como mostramos en el equipo anterior, también se puede. Pueden llevar a los Monkey Boys, a los God Boys. Vegeta y Trunks, quiero que sepan de que los pongo como alternativas, más que nada si quieren ponernos en rotación en slot 1. No tanto de flotantes en peleas largas, recuerden que pasado el quinto turno de la pelea, Trunks y Vegeta, si no están en slot 1, pierden la guardia, así que ténganlo en cuenta. Y por último, el Bellito Blue Tech LR, entra en este equipo por Battle of Fate, está por recibir su ESA, cuando lo reciba es una excelente opción para llevar de flotante. El último equipo que les quiero mostrar es Celebrate Fighters con Saiyan Saga. Este caso es un equipo liderado por doble Yamcha, quiero que lo tengan en cuenta esto, porque básicamente logramos que con Yamcha, Goku entre en el líder skill 200%. Si llevamos el Goku el 23 torneo, entramos en el líder skill de Ever Fighters con Goku de Kai, pero no en el 200% y queremos aprovecharlo al máximo y es por eso que llevamos doble Yamcha. Además que los Yamcha sí pueden niquear con el Goku de Kai, mientras que el Goku el 23 torneo no niquea, porque tienen el mismo nombre. En este caso, sí vamos a ir con una rotación de 170% para Gohan, vamos a ir con Kiri Gohan junto con el Goku de Kai, y la segunda rotación bastante conocida, rotación super rota, Orange Piccolo con Bulma LR. En este caso, más allá de los dos Yamcha de flotantes, decidí llevar a Yashirobe porque es un excelente soporte en el equipo y ayuda muchísimo a la consistencia defensiva y ofensiva. Y en el caso alternativo, si no tiene a Yashirobe o quieren cambiar las rotaciones, pueden llevar cualquiera de los pícoros limpiados con el Orange Piccolo o de flotantes. Obviamente el Gohan no vis, el Goku el 23 torneo, si no sacaron a Yamcha, pero si al Goku pueden llevarlo de líder a él y de última reconfigurar un poquito el equipo. Tengan en cuenta que de vuelta, esto le quita líder skill 200% al Goku de Kai LR. Pueden llevar a Krillin, que es completamente autosuficiente, y si no, pueden llevar supports cambiaferas como son el Goku God y el Ki Goku físico. Ok, vamos a ir a la Red Zone de Broly, como ya mencionamos. En este caso voy a estar llevando el equipo de Pure Saiyans con Hybrid Saiyans, liderado por WK God. Y empezamos super bien, Goku de Kai junto con Ultimate Gohan. Lo único malo, el Goku God que estoy llevando de amigo, está con dos dupes, lo cual no es un problema, si no fuese porque mi compañero lo puso full evasión. No sé por qué, no sé si leyó al personaje, pero bueno, está full evasión, debería estar full adicional, lo sumo full crítico. Bueno, cosas que pasan. Lo bueno, se encuentra en Goku de Kai LR con Ultimate Gohan en el turno 1, y esto me ayuda muchísimo, 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 porque necesito lo más posible que estos personajes armen sus pasivas. No tanto por el Goku de Kai, porque estos primeros seis turnos tenemos guardia, o sea, vamos a tener defensa contra todos los enemigos que tengamos, pero sí por el Gohan. El Gohan se le activa la guardia en la primera aparición y le dura tres turnos. Entonces, es un personaje que va a perder la guardia muy rápido, y si no podemos lanzar cinco superataques antes que se le termine la guardia, va a tener muchos problemas defensivos. El Goku de hecho me va a salir para cambiar esferas, así que vamos a estar bien. Bien, acá compartimos cinco links, perfecto, obviamente cinco acá también, 264 cada defensa, 265 para el Gohan, super bien, perfecto, me viene redondo esto para lanzar el ultra super y hasta que en un poquito de defensa, con seis solos acá, 24 de ki, ok, el Goku de Kai va a agarrar cuatro, o sea, lamentablemente no puedo juntar seis para tener la guardia, así que esperemos matarlo. Ah, bien, superataque acá, ok, con el superataque acá ya me aseguro que no le tiene superataque al Goku de Kai, que es lo que más me preocupa ahora mismo. Es el único problema allá al Goku de flotante, 4,8 millones, no está nada mal el statataque, primer golpe recibido, 9% de chance de crítico, no hay problema, bueno, es super efectivo también, ya son dos golpes y este empieza en 8,9 millones sin ningún tipo de support, de vuelta, la magia del linkeo del ultimate de Gohan con el Goku de Kai es que ambos tienen all in the family, es 20% extra de defensa, pareciera que no, pero realmente es mucho, los links se calculan por separado de las pasivas. Ok, 10 millones, cooking, me parece bien, bien hecho Gohan, triple super, triple super de Gohan Biss, arrancó fuerte, bien, ya nos faltan solamente dos super ataques más con Gohan y Gohan está full pasiva, así, corta, simple, cortito y al pie. Lo único malo, si quieren llamar algo malo en esto, es que estamos llevando a doble Goku God y Goku God, obviamente, necesita stackear, en el caso del que tengo de flotante, no llegó ni a atacar y el otro está en slot 7, lo que significa de que probablemente lo veamos aparecer recién para la fase, no creo que matemos este turno, pero si matamos este turno para la fase CTR, si no matamos este turno, de todas maneras va a tener cuánto, un stack, va a estar complicado, es lo único malo, entre muchas comillas, que es el hecho de la dependencia de Ki, cuando muchos de estos personajes empiezan a tener dupes, empiezan a estar rainbow y demás, o simplemente tienen los links al 10, pueden terminar haciendo tanto daño que borran las fases, o sea, el enemigo que tienen enfrente, empiezan a borrar barritas de vida, lo matan demasiado rápido y avanzan muy pronto a la siguiente fase y algunas unidades se benefician de eso, obviamente al ultimero que gohan el DR les sirve porque mantenemos la guardia, pero para otros personajes como el Okubod, si están de flotantes y no lograron estacar suficiente, dependen pura y exclusivamente de haber juntado 6 sorbes para tener guardia y en esta pelea no, pero en otras peleas tener por lo menos la chance de evasión, si con 3 sorbes de Ki o más tenemos evasión, entonces, se suscita esta situación donde el personaje por más que tenga guardia quizás tiene una defensa todavía muy baja para poder tanquear, es un gran flotante porque la verdad hay que decirlo da mucha utilidad, pero puede correr el riesgo de comerse golpes muy fuertes si no lanzaquear la defensa, si no lanzaron 3 o 4 supers en la pelea y llegan a la fase de droll y agl, pueden estar complicados, ni hablar de que en la fase de CTR se pueden comer mucho daño también, porque bueno, obviamente, si no juntaron las orbes se mueren porque tienen desventaja de tipo y si juntaron las orbes para ahí se comen 200k un superataque, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ok, ese superataque no dolió nada por suerte porque teníamos guardias y no habría dolido mucho más, estos tipos con 50%, bueno, estos tipos, en realidad son Goku solo, pero bueno, hay 5 personajes en el arte de la carta, con el 30% de relucción y lanzando múltiples superataques, bastante bien, lo malo es que creo que lo van a matar, uff, casi, o sea, menos mal de que está sin dupes, si estuviese con dupes y lo hubiésemos matado, pasar turno 3 a la fase de CTR, no me habría gustado demasiado, encima, bueno, acá las horas por suerte no son tanto problema, 330 cada defensa y 504 cada defensa tiene Gohan, que locura, Gohan lamentablemente no va a poder hacer nada acá, salvo que lanza un superataque adicional, aunque creo que Goku, si Goku lanza un crítico, lo mata, no sé si un superataque regular lo llega a matar, segundo, ok, bien, tenemos la defensa, recuerden, Goku de KLR tiene una pasiva la cual se arma por golpes recibidos, como dijimos, se da ki y críticos por golpes recibidos, pero además, al quinto golpe el personaje se da defensa, al noveno golpe se da ataque, 59% de defensa al quinto golpe, 120% de ataque al noveno ataque, es una locura lo del 120%, pasa a ser mucho daño, este turno, 163k de defensa empieza a Goku, o sea, si, voy a agarrar todas estas orbes, no me queda otra para tener guardia, pero aún así, 289k, 276k, no me fío, no me fío en nada, vamos a hacer directamente el stand-by, ok, ahora, el stand-by no estoy trayendo a esta pelea para ganar el evento, no estoy trayendo para ser una Genki Dama, es como, oh no, estás desperdiciando tu mejor ataque en esta pelea, no, la Genki Dama la estoy trayendo específicamente para esto que están viendo acá, estoy trayendo la Revival, estoy trayendo su porta al equipo, que obviamente sirve, lamentablemente no llegamos a atacar, un poquito de Efe, pero estoy trayendo específicamente al dúo de OGT para poder aportar con la Revival y en el último caso de ser necesario que puedan aportar con daño el equipo lanzando múltiples superataques, no estoy trayéndolos pensando, voy a borrar una fase, no estoy trayéndolos para nada de eso, cuando llevan al dúo de OGT de flotante tienen que tomar en cuenta la consideración que los están llevando más como support y no tanto como pegador, sé que obviamente se siente un poquito Efe no poder lanzar una Genki Dama que pegue 50 millones y tenga un montón de stacks de ataque, pero realmente los están llevando de flotantes, para poder hacer el mismo daño que este personaje hace cuando está en rotación, necesitan que la unidad haya estado stackeando no sé cuántos turnos, pero 8 o 9 turnos si los llevan de flotante y con suerte, entonces directamente ni lo pensamos, nos aseguramos la rival, estamos tranquilos, ya este turno deberíamos poder matar, podría ser esto, ¿cuánto? 838k de defensa, tenemos el support, ok, es el último turno, estamos full pasiva, tenemos 50% de support, o sea, es mucha defensa y tenemos dos stacks de defensa también por el ultra super lanzados, así que está mucho mejor, pero bueno, no voy a tirar el active kill, me lo quiero guardar para la pelea final, creo que lo voy a necesitar, es hacer un poquito más de daño, en este turno, 11,6 millones, ok, este es el optimal de 20 millones que les estaba comentando, ok, 11,6 millones de state ataque estando al 55%, ok, sin supports, porque Goku, supercilla en STR, Carnival, le da support de defensa nada más, que es por eso que vemos una defensa tan alta y tan absurda, pero no le está dando support de ataque, y aún así se ve súper absurdo, ok, Gohan Beast lanza doble super, 13 millones y 10 millones, Gohan Beast es una locura, y por suerte con esto no solamente matamos a Broly, sino que en el proceso Gohan ahora está full pasivo, o sea que los superataques pegan más y tiene más defensa, lo cual siempre se agradece, eh, ¿qué vamos a hacer en esta rotación? huh, WQ, 178, no, 166, 163, 289, 184, ah, ok, hay que empezar por esto, hay que empezar transformando los bots del séptimo, sin duda, ya a esta altura no me puedo dar el lujo de stackear, si los dejásemos en el slot del medio donde no reciben golpes, sí, pero los voy a tener por en el slot 3, o sea, obviamente parece que es un tiro en el pie, porque pondría dos Goku vos dejándolos en rotación en la fase final, donde no están lo suficientemente stackeados, la razón es que en este turno en particular recibo demasiados golpes en el último slot, entonces, este Goku va a dar 9 orbes, ok, bien, vamos a tener guardia, ya con eso tenemos un poco más de defensa, este Goku agarra 2, nos guardamos todas tex y juntamos 24 de ki, ¿por qué queremos el 24 de ki? este personaje con 24 de ki va a hacer mucho más daño, va obviamente a tener más defensa, va a lanzar más superataques, vamos a cancelar una acción de Broly, tenemos literalmente todo lo que necesitamos, y acá está la comparación, guardia por pasiva contra guardia real que tiene la unidad, o sea, obviamente el Goku tiene guardia por pasiva, los bots del séptimo tienen guardia por ventaja de tipo, son tex contra un personaje KGL, los bots tienen 284k de defensa, el Goku od empezaba en 180, obviamente el Goku od tiene menos defensa en esta estancia, así que me conviene que tanqueen los bots del séptimo la fase final, perdón, la fase final, es slot 3, este superataque puede doler, 231k, ok, no dolió tanto, no dolió tanto, pero bueno, en definitiva es un poco eso, o sea, en este tipo de situaciones donde ven que la defensa de los bots es un poquito más alta, recuerden que el aumento de defensa que sean los bots estando en blues es mucho más alto, con el ultra super se suben 100% ataque y defensa por el turno y con cada superataque adicional es 50% más por ese turno, entonces van a tener muy buena defensa, o sea, van a tanquear los básicos de broya doble dígito y si llegamos a comer el segundo superataque en este turno no va a hacer demasiado daño y además cancelamos una acción lo cual se agradece y es muy pero muy útil, nada, salió relativamente bien, nos ponemos un superataque de 260k, creo que estos tipos si tienen que taquear un superataque les va a doler un poco menos, triple super, muy bien, no me animaría a decir que van a tanquear un superataque a doble dígito, pero digamos que un superataque lo deberían tanquear bastante bien, ciento y pico de acá, 180k, tenemos 260k de HP iguales, no estamos muy bien de vida, o sea, depende cuánto pegue el superataque, no estackeamos demasiado con los bots, lamentablemente, creo que estackeamos un turno de hecho, solamente un turno, porque después tiramos la RIVA, 240k, ok, nos quedamos en 18 millones, 18 millones, 18 mil de HP, ok, de casualidad sobrevivimos, vamos a la RIVA, es Gohan Beast, definitivamente una bestia, 8,8 millones, bien, tenemos a la RIVA skill de lo Q de Kai, así nos aseguramos críticos, 700k de defensa, super bien también, 6,5 millones, nada pero nada mal para un tanque, este turno todo crítico, vamos a tener que comernos la sorbe, 700k de defensa, está bien, a ver, si nos quedamos un superataque con Gohan Beast, o con el dúo de GT, probablemente estemos muertos, lamentablemente, me tengo que agarrar la sorbe de CTR, no me puedo dar el lujo de curarme, necesito que Gohan tire superataques adicionales, de todas maneras, si llegamos a sobrevivir sin comernos un super y llegan al dúo de GT a pegar, la pelea literalmente termina, ok, 8,9 millones, este es el stand-ataque que tiene, Goku de Kai al 55% sin la animación de entrada, en este turno con crítico asegurado, muy pero muy buen daño, cancelamos una acción obviamente por el active kill de Gohan Beast, tanqueamos básicos, perfecto, y Gohan Beast probablemente lo mate, 14,9 millones, ok, Gohan Beast, ganaste un nuevo mejor amigo y es tu papá, super efectivo, GG's, increíble, casi, casi, casi morimos con ese super ataque en el turno de los bots, pero bueno, se pudo, la verdad que el Goku de Kai una locura, nunca tuvo ningún tipo de problema de tanqueo, espero que os haya gustado, espero que puedan disfrutar esta unidad, me dejan en los comentarios que opinan, como siempre, nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle, Giane!